... Lunes 23 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia. Diario Córdoba, Diario EBC, Diario El Día. En este día tan extraño, un día entre festivos, mañana saben que es San Rafael. Y también en una referencia vamos a encontrar los periódicos a esta festividad local. Hoy de nuevo hay referencias al tema catalán, aunque es verdad que el diario Córdoba escoge un tema distinto para su apertura. Por fin, después de mucho tiempo, saben que poco a poco la influencia local, en este caso provincial, va ganando terreno. Dice el diario Córdoba, a cinco columnas, el valor de la producción del campo llega a 1.700 millones. La agricultura cordobesa marca un nuevo récord al crecer un 21,6% en el último ejercicio. El cultivo del olivar aporta el 48% de todos los ingresos mientras que caen el cereal y el vino. Bueno, es una información que aporta la Junta de Andalucía, muy interesante, el tema de la importancia del campo. Aunque, como siempre decimos, el sector productivo, el primer sector del campo, la agricultura, tiene un problema, ya es el de la estacionalidad o, mejor dicho, la dependencia a factores externos y poco controlables, como son la meteorología. No se puede estabilizar una economía en base al campo, que depende, como bien saben, de que llueva o de que no llueva, de que el calor haga que la aceituna engorde o no engorde. Y eso hace depender y fluctuar mucho la economía. Y, además, como decimos, se están relevando, sustituyendo cultivos sociales en las últimas décadas, como era la remolacha, como era el girasol, como era el algodón, cultivos que aportan mucha mano de obra, por otros que generan mucho menos riqueza, como son el caso del olivar, que es cierto, en números absolutos, pues llega casi casi a la mitad del total de la producción agraria, pero son cultivos cada vez menos sociales, porque, como saben, hay una mecanización de la producción, sobre todo en la fase de la cosecha, de la recolección, y eso hace que cada vez sean menos las personas necesarias, los jornales necesarios, para hacer fiable o factible una cosecha, que durante mucho tiempo ha sido la base de la economía de muchos municipios. El aceite de oliva aporta casi 500 millones de euros, la fruta 470 millones de euros, la ganadería 340, hortalizas 200, así poco a poco hasta llegar. La mayoría es agricultura, 83%, el 17% es la ganadería. Dice Francisco Zurera, el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, que la importancia de la agricultura y la ganadería es fundamental para el desarrollo de Córdoba, el sector es imprescindible. Yo creo que más que imprescindible, hoy por hoy es insustituible, que es el problema quizá. Cuando hemos hablado muchas ocasiones de la necesidad de industrializar la economía andaluza, la cordobesa en concreto, que es la que más nos preocupa a nosotros, encontramos con que esta importancia del sector primario, de la agricultura, frente al secundario, a la industria, hace que la economía cordobesa no acabe de desestacionalizarse, de equilibrarse, de consolidarse. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos a punto ahora de comenzar la campaña de la aceituna, quizás se retrasa un poco porque hay poca agua, pero, ¿sabéis?, final de octubre empieza habitualmente la recolección, el verdeo, luego la parte más interesante de la campaña de recogida, y hay veces que llega, la rebusca llega hasta febrero, incluso marzo. Esta ocasión parece que será peor la campaña porque hay menos aceituna, porque la aceituna no le ha caído agua, el fruto todavía no ha engordado, y eso hará, pues este año, que se reduzca considerablemente, probablemente, o que la me equivoque, pues las peonadas, los jornales que se den en el campo, y eso haga reducirse la incidencia, la importancia de este sector, de la agrícola, del sector primario y la economía cordobesa. Repito que es fundamental que Córdoba se abra a la industria y que no se quede solamente en esta primera fase de elaboración del producto, que es la de la recolección. Si además de la recolección hubiese en nuestra provincia, pues las empresas que se dedicaran a transformar luego la aceituna en el producto último, pues probablemente habría un valor añadido que incidiría en la riqueza de Córdoba, y sin embargo, saben buena parte, gran parte de la aceituna, o como mucho del aceite, ya oro líquido, sale de Córdoba para ser envasado en otros sitios, para que se gestione, se comercialice en otras comunidades o en otros países. Se vende muchísimo aceite a Italia, incluso a otros países de nuestro entorno, a Francia, para que se comercialice allí, en lugar de hacerlo desde aquí, que generaría, como les digo, una mano de obra durante todo el año, no solamente en el periodo de octubre a marzo, que es cuando hay mayor actividad en los olivares. El diario El Día vuelve al tema catalán en su portada, habla de la decisión, como saben, que adoptó el pasado sábado el Consejo de Ministros y que sigue trayendo consecuencias. Dice el diario El Día, Putemón solo puede evitar ya el 155 convocando elecciones. El gobierno catalán en pleno será destituido el sábado y no se podrá disolver la Cámara. Los socios separatistas presionan para forzar la declaración de independencia. El diario ABC trae su portada para este asunto, su portada de la página 1, con foto para el presidente y el vicepresidente del gobierno autonómico catalán, ahí las tienen, a Putemón y a Junqueras. El gobierno dice, el gobierno se refiere ahora al central, el gobierno desmontará la red de asesores del separatismo. El entramado lo integran 300 cargos nombrados a dedo, cuyos sueldos suman 23,6 millones de euros anuales. Bueno, yo en este caso, siendo cifras que pueden parecer escandalosas, no son cifras muy distintas a las de los asesores del resto de gobiernos autonómicos. Es decir, que en este caso quizá raye un poco más, que son personas que están trabajando para conseguir la separación de una parte importante del territorio español, pero el que haya 300 cargos nombrados a dedo y que cobren 23 millones de euros, lamentablemente no es algo inhabitual, repito, en otras comunidades autónomas. Yo no tengo la cifra de los asesores que tiene el gobierno autónomo andaluz, o el que tiene el madrileño, o el valenciano, o el vasco, pero les aseguro que son muchísimas personas las que trabajan ahí con cargos, igualmente como señala el diario ABC, nombrados a dedo y con sueldos importantes. Repito que en este caso, la parte más denunciable es que son personas que, lejos de trabajar por el gobierno catalán, están trabajando por la separación de esta parte del territorio, algo que puede resultar más chocante. Y el diario Córdoba, en la parte alta, responde quizá al diario El Día y dice que el gobierno de Cataluña aún descarta convocar elecciones autonómicas. El independentismo gana, dice, pero no crece tras el 1 de octubre, según una encuesta realizada por el GESOP. Son tres temas en uno, así que vamos a analizarlo rápidamente. En principio, dice el diario El Día que solamente la convocatoria de elecciones autonómicas desconvocaría, desmovilizaría la anunciada puesta en marcha del artículo 155. El gobierno, lo saben ya, el sábado decidió pedir al Senado que proponga una serie de medidas para volver al gobierno catalán a la senda de la legalidad. Entre otras, sería la destitución de todo el gobierno catalán, de todo el consejo de gobierno en Cataluña, la destitución, como dice el diario ABC, de los asesores, e incluso limitar los poderes de la Cámara, del Congreso, del Parlamento catalán. Del Parlamento. Básicamente, ¿para qué? Pues para evitar que sea cesado un presidente del gobierno y que el Parlamento nombre otro. Se ha criticado mucho durante este fin de semana el que el gobierno español, el gobierno del Estado, esté eliminando a las personas que fueron elegidas por las urnas, es decir, a su gobierno. Y hay que recordar que nuestro sistema, que es más o menos, cada cual verá, más o menos justo, pero sí es coherente con todo el territorio, nosotros no elegimos en ningún caso el poder ejecutivo, es decir, los ciudadanos cuando votamos no elegimos al presidente del gobierno, elegimos el Parlamento, el Congreso, que a su vez elige al presidente del gobierno. Tampoco elegimos al presidente de la Junta de Andalucía o al presidente del gobierno catalán, elegimos al Parlamento Andaluz o al Parlamento catalán, cada cual en su territorio, que a su vez elige al presidente del gobierno. Ni siquiera elegimos al alcalde o alcaldesa, elegimos al ayuntamiento, elegimos concejales, que a su vez eligen al alcalde o alcaldesa. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno del Estado español no ha despedido, entre comillas, no ha cesado de sus cargos a las personas que eligió en su día el pueblo catalán. No eligió a los diputados, a los parlamentarios. Lo que cesa es al gobierno por desobediencia. Es decir, que ese argumento que se está agrimiendo, se está intentando utilizar desde las fuerzas separatistas, de que el gobierno central está asumiendo, está eliminando a la voluntad popular de Cataluña para imponer la suya, no es cierto. El Parlamento catalán va a seguir existiendo, el que se eligió las urnas, y va a seguir con sus competencias. ¿Cuál se le reduce? Por ejemplo, la de elegir nuevo presidente, porque, claro, sería un tanto absurdo, sería ridículo, que ahora el gobierno central o el Senado cesara a Puigdemont y sus consejeros, y pasó a mañana, el Parlamento de Cataluña eligiese a otro presidente y a otros consejeros, porque estaríamos otra vez empezando por el principio. Así que, lo que sí se le hace al Parlamento de Cataluña es reducir competencias para evitar que se nombre un Ejecutivo, de nuevo, con esos fines excesionistas, como el que son evidentes, tienen Puigdemont, Junqueras y su equipo. Con lo cual, en ese aspecto, el de la aplicación del 155, parece que deja claro la soberanía del pueblo catalán sobre su territorio. Al elegir a sus propios representantes, repito, parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, lo que no podrán hacer es elegir presidente, porque el Senado le va a reducir las competencias. ¿Por qué dice el diario el día que unas elecciones desconvocarían el 155? Bueno, se ha dejado entrever. Es decir, básicamente porque el Senado va a tardar al menos hasta el sábado, el Senado de España, el único Senado que tenemos en nuestro país, va a tardar al menos hasta el sábado en aplicar el artículo 155. Se ven que tiene unos procedimientos que son lentos, como toda la Administración. En este caso, ahora hay un pleno que se acelerará creo que hoy. Luego hay que darle a Puigdemont un plazo para que alegue, para que presente sus alegaciones frente a lo que decida el Senado. Y luego habrá que poner en marcha un proceso que concluirá con la destitución del Gobierno catalán y con la reducción de competencias que les contaba antes. Bueno, pues si durante ese periodo el Parlamento de Cataluña o el Gobierno catalán hacen algo, todavía sí que tienen capacidad para hacerlo. De aquí al sábado, quiero decir, ¿qué pueden hacer para evitar que se aplique el artículo 155? Perdón, o que se convoquen elecciones. Que las convoquen ellos antes. Si las convocara Puigdemont antes de que se las convoquen desde Madrid, desde el Gobierno central, pues lógicamente no se podría convocar elecciones cuando ya habría otras convocadas. En un periodo en el cual aún sería legal. De aquí al sábado, repito, la actuación del Gobierno de la Generalitat será legal siempre y cuando no declaren algo ilegal, que también es otra opción, que vuelvan a declarar la independencia o vuelvan a hacer algún otro gesto que lleve de nuevo a un recurso entre el Constitucional, etcétera, etcétera. No obstante, como dice el diario Córdoba, parece que el Gobierno catalán descarta las convocatorias de elecciones y prefiere que las convoque el Gobierno central. ¿Por qué parece que las prefiere? Básicamente entiendo yo que es por una situación estratégica. En primer lugar, porque que las convoque uno mismo o que las convoque el Madrid coloca a cada cual en una posición distinta. Si las convoca el Gobierno central, pues la sensación es que las convoca el PP y que las impone. Con lo cual, se puede alimentar la postura de victimismo que durante los últimos cinco años está defendiendo el Gobierno catalán. España nos pega, España nos oprime, España nos roba, etcétera, etcétera. Ahora, incluso España nos impone las elecciones, fuera de lo que establece el autogobierno, la autonomía catalana. Así que parece que esa es la primera baza que juega el Gobierno catalán, porque yo creo que ni ellos confían ya en que de aquí a diez días siga existiendo la situación tal y como está. Parece que el estatus quo va a cambiar por completo, ellos lo asumen, la diferencia está en que la convoquen ellos mismos o que la convoque el Gobierno de Madrid. Y luego, si la convocan ellos, si la convoca el Gobierno catalán, que está en una fase, como saben, de rebeldía y de desobediencia, lo haría muy probablemente como asamblea constituyente, esto es, para redactar una constitución catalana. Con lo cual, volverá a caer en otra ilegalidad, probablemente con otras consecuencias mayores. Saben que quizás, hoy por hoy, el Gobierno catalán está más pendiente de por cuánto les multan o qué importe les van a multar o incluso quién va a ir a la cárcel, porque saben que ya se está hablando de delitos con cárcel, incluso para Puigdemont, delitos de rebeldía o de rebelión, que pueden llevar a prisión. Entonces, ahora están más pendientes de cómo van a ser indicados cuál de ellos de esa situación. Saben que Artur Mas, por ejemplo, tiene pendiente un juicio por el cual tiene que entregar cinco millones de aval, de euros, como aval, o sea, que se espera que la multa sea importante, en aquel caso hubo prevaricación, hubo malversación, cuando el otro referéndum. Entonces, se le han pedido mucho dinero, no prisión, pero sí dinero, porque se utilizó fondos públicos. En este caso, los delitos son mayores porque se ha desobedecido a las instancias, cometiendo, incluso rozando, habrá que esperar que el juez determine cuál es la tipificación penal del delito, pero delitos que pueden llevar a la cárcel algunos de los miembros del Consejo de Gobierno catalán, como ocurrió con Trapero, con el mayor de los Mossos de Escuadra, que saben, está en curso en una causa para la cual puede llevar hasta 30 años de prisión por un delito de sedición. Así que ya les digo que ellos están más pendientes ahora de cómo sale cada cual del entuerto que de complicarse más la vida. Y probablemente, si ellos convocaran ahora elecciones constituyentes en Cataluña, se complicarían aún más la vida. Y hay quien, estando en el Gobierno catalán, pues prefieren que las cosas ya vayan por su inercia, vayan hacia donde parece que van, que es hacia un periodo de enfriamiento. Una vez que el sábado el Senado destituya al Gobierno catalán, habrá revueltas seguro en la calle, habrá una semana o dos en los que haya mucho movimiento y poco a poco se supone que se irá enfriando la situación poco a poco. Que es también lo que pretende el Gobierno, porque, como dice el diario Córdoba, están circulando varios sondeos ya de qué ocurrirían las elecciones autónomicas catalanas. Bueno, había dos temores. El primero, que es que sería que la actuación del Gobierno central enardeciera a los separatistas. Es decir, que en lugar de frenar el independentismo, pues lo alimentara, porque ha habido algunas actuaciones cuestionables, quizás, ¿no? En la carga de la actuación de la policía, parece que que aleó mucho a los separatistas. La detención de los Jordi, de Cushari Sánchez, también parece que elevó los ánimos. Ahora, la aplicación de 155, parece que también, y todo el mundo teme que en lugar de conseguir acallar voces, pues se le diera más alta voz. Bueno, los sondeos que publica hoy el diario Córdoba, que lo ha hecho la agencia GESOP, también publica uno La Razón esta mañana, pues, se les dejan tal y como estaba. Son sondeos realizados a partir de la detención de los Jordi. Es decir, que ya había, estaba el ambiente calentito, no todavía, el 155, porque se hizo la semana pasada, pero sí ya con la detención de los Jordi. Y aún así, dice el diario Córdoba, no crece el independentismo, sigue ganando las elecciones, incluso puede ser que hasta aumentara algún escaño, pero no arrasa. Todavía no llega al 50% los votos de las fuerzas independentistas frente a las fuerzas no independentistas, con lo cual, la situación se mantiene. Y luego hay que pensar que de aquí a las elecciones, que todo el mundo maneja la cifra, o sea, perdón, la fecha de enero, pues habría campaña más pedagógica y habría todavía la actuación, quizá por omisión de las empresas catalanas, que con su decisión de abandonar Cataluña están volcando la balanza hacia los que prefieren que España siga siendo una única entidad territorial antes que la segregación de Cataluña. Y además, ya por último, el tema de la actuación o de las declaraciones de la Unión Europea, saben que se le ha concedido el premio de la Princesa de Asturias a las instituciones europeas y el discurso fue súper contundente, no hubo ningún tipo de duda. No acepta la Unión Europea ninguna secesión en el territorio, no aceptan, más allá de las que las leyes internas se establecieran, lógicamente, y no aceptan su papel de mediador que intente imponerle la Generalitat de Cataluña. Con lo cual, tiene muy pocos argumentos, cualquier columna, cualquier editorial que ustedes lean abunda en esas circunstancias, no hay argumentos ya y todo parece que el propio secesionismo está dejándose por la inercia a ver si, a dónde llega. Dice el diario El Día que la CUP intenta forzar una declaración de independencia, pero repito que ya el PDCAT es consciente de que eso no haría nada más que agravar la situación porque nadie se la va a creer, porque hoy por hoy no hay ninguna institución internacional que acepte la independencia de Cataluña, con lo cual no te puedes independizar cuando nadie te haga caso. Si tú sales a un balcón y pegas dos voces y nadie en el mundo te reconoce, te acepta un embajador o acepta mantener relaciones bilaterales con este país, ¿para qué te declaras independiente? Sería bastante absurdo. Así que, de nuevo Cataluña y de nuevo parece que vamos a tener una semana más de los catalanes independentistas en las portadas de los periódicos. La foto, tanto para el Córdoba como para ABC, también para el diario ABC, o sea, para el Córdoba y el día es para el partido de fútbol que ayer enfrentó al Córdoba y al Oviedo en el Carlos Tartiere, la tiene la del Córdoba, una foto que firma la agencia, o firma la liga, titula Juan Merino se estrena en el banquillo del Córdoba con una derrota en Oviedo. El diario y el día, también de agencia la foto, necesita más, necesita más, dice la tienen, para despegar, 2-0, el Córdoba mejora la imagen, pero pierde en Oviedo y ya es penúltimo. Y el diario ABC, también una foto, la página 2, el Córdoba pierde pero con mejor juego, cae ante el Real Oviedo por dos goles a cero pese a los cambios del nuevo míster. También habla de los otros, del resto de deporte. Bueno, creo que con la lectura de los tres titulares hacemos quizá un análisis, bueno, muy a bola pluma, de lo que ocurrió ayer en Oviedo. El Córdoba es cierto que parece que jugó mejor, sobre todo en la primera hora de partido, luego tuvo la desgracia del gol en propia puerta del mejor del equipo, de Guardiola, de Sergi Guardiola, fue en un córner, intentó despejar y levantó el balón por encima del portero en el primer palo y consiguió un gol muy bonito pero era para los otros y luego ya en tipo de descuento llegó el segundo cuando el Córdoba estaba intentando enmendar el marcador. No hubo mala sensación, Merino en la sala de prensa lo dijo al final, acabó satisfecho por el trabajo de su gente, el trabajo solidario del equipo pero no hubo resultados. El Córdoba, como el viejo dicho del fútbol, jugó como nunca y perdió como siempre y acabó pagando con la pérdida de los tres puntos un partido que hubiera sido balsámico porque una victoria en Oviedo, saben aquel dicho también del fútbol, entrador nuevo, victoria segura, en este caso nuevo victoria y ahora pues tenemos que venir a casa a un partido complicado contra el Numancia, un Numancia que está en la parte alta de la tabla y que la semana que viene visitará el Arcángel ya ahí sí que sí con toda la presión sobre el cuadro del Córdoba y sobre su técnico. Como dicen los periódicos, el Córdoba es penúltimo con nueve puntos, empatado con el Lorca que es antepenúltimo y a cuatro puntos del Farbio Rojo que es el Sevilla Atlético que todavía no ha ganado ningún partido. El Córdoba ha ganado tres y ha perdido ocho, no ha empatado ninguno, el Córdoba o gana o pierde y lamentablemente pues está perdiendo más que ganando. Como le digo, se vieron buenas maneras en el nuevo Córdoba de Merino, es muy pronto para también hablar de que haya habido un cambio absoluto en la concepción del juego, pero bueno, el planteamiento ya fue distinto, la solidaridad quizá fue distinta entre los jugadores a la hora de replegar y tal, en algún periódico destaca unas carencias defensivas que dicen, se siguen viendo sobre todo en piezas concretas, jugadores que no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos, consecuencia, como les digo, una nueva derrota para el Córdoba que les sitúa en puestos penúltimos, descenso directo y en una situación de peligro. Ya muy poca liga, llevamos solamente once partidos, pero ya estamos, ya hay dos puntos para salir de la zona directa del agujero y ya lo que es peor de cara a la ilusión del aficionado, ya estamos a diez puntos de los equipos que juegan por subir a primera y siempre es el reto, aunque el aficionado sea consciente de la situación, no es fácil, pero siempre el objetivo es pelear por arriba, aunque estemos muy abajo. Recuerden que el año pasado estuvo el Córdoba en puestos de descenso en buena parte de la liga, pero una racha última del equipo entonces de Carrión consiguió que acabara la liga casi casi en puestos de playoff, nos faltaron tres, cuatro puntos para meternos en el playoff, se nos acabó la liga antes de lo que merecíamos, pero en este caso ya estamos muy lejos de los puestos altos y hay que mirar más para abajo lamentablemente que para arriba. Seguimos, tanto el diario Córdoba como el ABC hablan de la feria de las flores, del festival de las flores, Flora, que dice el diario Córdoba recibe 45.000 visitas en solo tres días, algunos de los ocho patios registraron largas colas durante el fin de semana. Saben que este festival consiste en una serie de instalaciones botánicas en algunos patios institucionales fundamentalmente de Córdoba, está en el Palacio de Oribe, en la Fundación Gala, en la Sala Vincorsa, en el Archivo Municipal, en el Museo Taurino, en la sede de la Dección de Turismo, en la Posada del Potro y en el Arqueológico. Bueno, pues en estas ocho instalaciones, o sea, en estos ocho equipamientos hay instalaciones florales que, bueno, pues consiste en darle otra forma, dar otra perspectiva al adorno floral, no son macetas, sino, lógicamente, son una especie de estatuas o de instalaciones florales. Ha habido una gran respuesta del público, aún pueden verla, es verdad que no va a durar muchísimo tiempo porque, por su propia naturaleza, al tratarse de flores, pues se van a deteriorar con el paso del tiempo, pero hasta el domingo que viene aún se pueden visitar y, bueno, pues algunas han causado la expectación, el primer premio ha sido para la que está en Vincorsa, que, por cierto, se ha llevado 60.000 euros, el primer premio para Vincorsa, creo, no, el segundo es para Vincorsa, el tercer premio está en Oribe y el primer premio es el que está en el Potro, creo. Bueno, son ocho salas, ocho espacios, tampoco hay tanta diferencia entre el primero y el último porque merece la pena el espectáculo en sí. Repito que hasta el próximo domingo está abierto, hubo colas, sobre todo el sábado, también el domingo hubo muchas visitas, 45.000 personas, dice el diario Córdoba, visitaron este arte botánico, como señala también ABC en la parte alta, colas para ver las obras de arte botánico expuestas en flora. Y también el diario Córdoba habla de la Fera del Lechón de Cardeña, también con una gran respuesta de público. Más de 30.000 personas, dice el diario Córdoba, degustan el lechón en Cardeña. El diario El Día también lo trae en su portada, la Fera del Lechón supera las expectativas, titula, y el diario ABC lo he visto también dentro. Bueno, es una de las citas gastronómicas que también se está imponiendo en Córdoba, consolidando de sobra. Hace poco tuvimos la Fera del Jamón en Villanueva, hace poco también la Fera del Queso en Zuero, la Fera del Lechón en Cardeña, y me parece muy interesante que haya este tipo de citas consolidadas, porque siempre hemos criticado y mucho que haya una dispersión absoluta de la oferta turística, en este caso gastronómica, de la provincia, de la riqueza gastronómica de la capital o de la provincia de Córdoba. Creo que si se sitúan bien en el calendario este tipo de citas, permiten, primero, un turismo interior muy interesante. Es difícil que alguien venga de Barcelona o de Gran Bretaña a la Feria del Lechón de Cardeña, pero sí que es verdad que Cardeña está a un paso de Córdoba y que son muchos de los cordobesas que acudieron a esta Feria del Lechón, igual que ocurrió con el jamón de Villanueva o con el queso de suero o con la cata de moriles que creo que también ha sido ahora. Son citas gastronómicas, bueno, en realidad con la alimentación, con la producción agrícola de la que hablábamos antes y que pueden venir muy bien para eso, para el conocimiento interior del producto y también para la difusión exterior. Hay quien piensa que en lugar de poner la Feria del Marisco que esté instalada, ahora como saben, frente a la estación, pues estaría bien traer ese tipo de feria a la capital que es más sencillo y está más al alcance de cualquiera. Probablemente, esos 30.000 personas que fueron a la Feria del Lechón de Cardeña, si se hubiese hecho en Córdoba, hubiese tenido mucha más difusión, pero también se entiende que el evento de Cardeña pretenda, prefiera, que la gente vaya a su pueblo que no traer el lechón, la Feria del Lechón a Córdoba. Me parece muy interesante y, como siempre decimos, si hay una estrategia de promoción, una estrategia para crear una auténtica guía gastronómica de la provincia con sus atractivos, con su denominación de origen, como le ocurre a Villanueva, con el jamón o le ocurre a Moriles con el vino, me parece muy interesante de cara a promover esta actividad, que no sea solamente, como hablábamos antes, de la producción en sí, de la uva o del aceite, de la aceituna, sino también la elaboración porque genera otro puesto de trabajo. Así que muy interesante esta industria, aunque muy relacionada con la agroalimentación, la del lechón o la del jamón o la del vino más allá de lo que es el producto en sí, que genera riqueza, pero se queda en este primer estadio de la producción que genera menor producción, menor enriquecimiento para la sociedad. Seguimos con el con los sumarios, el día trae en su portada que los alumnos dan un notable al profesorado de la UCO. Enología, precisamente, hablamos de vino, enología es el grado que mayor calificación obtiene con un sobresaliente. Bueno, obtiene mejor nota los profesores de ciencias que los de letras. Básicamente, veíamos enología, bioquímica, con nota de 4,2 sobre 5, sería un 8,4 para los que somos, tenemos el concepto más decimal, un 8,4 sobre 10, un 4,2 sobre 5. Ingeniería automática y electrónica también está muy por encima, 4,5. Y las más bajas que son las humanidades, también están muy bien valoradas los profesores, con más de un 4. Es decir, que incluso los que están los que están en notas más bajas están también en el notable alto. Bueno, es una encuesta que se hace los alumnos de manera anónima, con lo cual, no hay problema a la hora de que esté más o menos mediatizada, que parece muy interesante que el alumno tenga un buen concepto de su profesor. Saben que ha habido etapas en la Universidad de Córdoba y en cualquier otra universidad en la que había una distancia mayor entre el alumnado y el profesorado. Parece que los profesores también se pusieron las pilas en su día y que hoy el nivel docente de la Universidad de Córdoba es más que aceptable, como les digo, para los alumnos de notable. Si además a esa faceta docente le añadimos la faceta investigadora en la que todos los rankings premian a la Universidad de Córdoba, pues hay que decir que la Universidad de Córdoba es una universidad prestigiosa. Ha habido etapas, como les decía, en las que un título de la Universidad de Córdoba quitando veterinaria, o grónomos que siempre tuvieron una buena fama nacional e internacional, el resto de carreras o de grados estaban más cuestionados. Quizás medicina, medicina siempre estuvo un poco al margen. Pero el resto de carreras, bueno, pues había algunas empresas que no le hacía gracia contratar a los licenciados por Córdoba. Hoy, Córdoba, tanto en la faceta docente, repito, como en la investigadora, está muy bien considerada y eso, también es verdad que ha habido una gran aparición de universidades que están muy por abajo del nivel de Córdoba y eso ha hecho que las universidades antiguas, las más veteranas, con más experiencia, con más años, pues se vayan situando en lo más alto de los rankings. Así que hay que felicitar a la Universidad de Córdoba, también a la Loyola, en este caso, toca hablar de la Universidad de Córdoba. ¿Qué más queda? Dice el diario El Día que la Junta aprobará, está la parte alta del periódico, la Junta aprobará esta semana los presupuestos sin acuerdo con el Partido Popular. Bueno, la verdad que los acuerdos entre PSOE y PP van a ser muy improbables, no solamente en el nivel de Junta de Andalucía, también a nivel ayuntamiento, también a nivel diputación, también a nivel cualquier ayuntamiento o cualquier diputación. ¿Por qué digo esto? Porque hemos entrado en la política nacional en una espiral de convocatoria de elecciones continua y eso hace que PSOE y PP, que son los dos grandes partidos, como saben, de los arcos parlamentarios de cualquier parlamento o cualquier ayuntamiento de España, pues no sean propicios, digo, para los acuerdos, para los encuentros. En España no hay cultura del gran pacto, mientras que en otros países como Alemania es bastante frecuente la gran coalición, la großen coalición y que dicen ellos, que pacten la socialdemocracia con la democracia cristiana, PSOE con PP, de allí, Angela Merkel de allí, con Martin Schul, en España no es habitual, no va a ser frecuente, no va a ser lo normal y tampoco va a pasar en la Junta de Andalucía. Cada cual busca otro apoyo, en este caso la Junta ha buscado a Ciudadanos porque entiende que a la hora de afrontar un proceso electoral pues le salpica menos ese acuerdo que si se diera al PP para conseguir un gobierno. Por eso digo que no sé hasta qué punto del titular del día del día pues es significativo. No hay acuerdo del PP, yo creo que poca gente lo esperaba, como mucho a lo mejor buscas una abstención pero un acuerdo difícilmente porque como le digo sería ceder de cara a un proceso electoral que va a venir porque si no es este año es el que viene y si no es el siguiente. Saben que las autonómicas creo que caen en el año 2019, en marzo, están previstos, pueden adelantarse, como saben, Andalucía de las pocas comunidades autónomas que puedan anticipar su proceso electoral. En cualquier caso estamos ya en un periodo casi pre-electoral y poco entendimiento a ese nivel va a acabar habiendo. El diario ABC, estamos ya fuera de hora, habla en su portada de política local precisamente, provincial, dice que Pedro García, coordinador general de Izquierda Unida en Córdoba, un ha entrecomillado, Izquierda Unida está hoy más preparada que nunca para ir en solitario a las municipales. Bueno, es cierto que pasó por una época muy mala Izquierda Unida en la que se entregó prácticamente, estuvo inmersa en la coalición con Podemos porque no había muchas más opciones y ahora todo apunta, dice Pedro García, a que ha superado esta crisis y que está teniendo de nuevo voz propia. ¿Por qué? No sé, quizá el tema catalán esté por medio, saben que se han señalado mucho Cataluña-Barcelona en común y otros partidos cercanos, el catalán sí que es pot, ha habido alguna incoherencia en sus planteamientos ideológicos y eso ha hecho que las posturas más ortodoxas, la de la izquierda a nivel nacional, la catalana o la andaluza, de nuevo, sean escuchadas y así lo entiende Pedro García que abre esa puerta a que el año 2019, las locales del 19, pueda ir solo Izquierda Unida y no en coalición como ocurrió, como se ve venir con Unidos Podemos que ocurrió en otras ciudades, en otras comunidades autónomas y que parecía a lo que iba abocado esta coalición. Habla el diario IBC también del 155 que hemos comentado ya y de un asunto, bueno, que algún día hablaremos de ello, de cómo se puntúan las oposiciones en las comunidades con donde hay dos idiomas. Dice el diario IBC que las lenguas cooficiales puntúan más que los méritos en los puestos públicos, más que saber inglés, más que tener dos carreras, más que haber estudiado donde sea o tener algún otro grado. Incluso la experiencia puntúa más saber catalán, cataluña o valenciano o euskera o gallego que algún otro conocimiento que parece algo absolutamente increíble para quien va a ejercer luego una profesión. Parece que si tú eres el jefe te vas a preferir que tu trabajador esté bien formado a que sepa o no hablar valenciano. Me parece muy interesante pero parece que te limita es más útil saber hablar inglés creo yo que valenciano. Eso es otro debate. Bueno, acabamos con una rapidísima lectura del deporte. El diario Córdoba foto para Mar Márquez. Márquez se acerca al título y Joan Mir el balear campeón en Moto3. El diario El Día también trae foto para Mar Márquez acariza el título en MotoGP a ganar en Australia que coronó a Mir a Joan Mir. Ahora en Malasia creo que es la última carrera la carrera que viene puede ya también coronar a Mar Márquez. Y luego lo que decía Lewis Hamilton virtual ganador de la Fórmula 1 tras vencer en Estados Unidos y referencia a algún otro partido que hubo ayer en la Liga Santander. El Madrid Atlético respira en la Liga y el gol triunfo de Sergio García en Valderrama. Bueno, pues más información sobre todo de deporte esta tarde recuerden 8 y media Nacho Serrano en el programa Dentro del Área que hará análisis de esta primera jornada de Juan Merino de su primer once de cómo transcurrió el partido en Oviedo y con las conclusiones de él y sus colaboradores que tan interesantes no son. 8 y media hoy aquí en PTV. Ahora le dejo como cada mañana con Ángel Emellado y con su café media. Mañana no, que será fiesta. El miércoles volvemos. Hasta el miércoles y como siempre gracias por su atención. Gracias por su atención.